Bueno, básicamente una reunión que tiene que ver con el Día del Escribano, saludarlos, felicitarlos por la tarea que hacen. También en el Instituto tenemos una cantidad importante de escribanos que verdaderamente hacen una tarea muy importante. Testigo y testimonio de esto es que la entrega de títulos que estamos haciendo en todo el territorio de la provincia del Chaco. Y por otro lado, escucharlos ante la demanda que tienen en la situación habitacional, de las que ellos ven importante cantidad de escribanos que no tienen hoy todavía su vivienda, la posibilidad de acceder, buscar la forma de financiar a través de algún programa del Instituto o la construcción de edificios en forma mixta, tienen algún proyecto en vista, o sea, varias cuestiones que tienen que ver con eso fundamentalmente. Y por otro lado, la situación de la profesión, el rol del registro público, el registro de la propiedad inmueble que hoy tiene la provincia y que tiene una intervención, pero que está en un proceso de reestructuración, de cambio y de modernización importante, al cual ellos también reconocen y en gran medida valoran eso. Y bueno, nosotros como instituto que estamos en constante relación, básicamente por la función que tiene el instituto y la relación que tiene con el registro de la propiedad. Así que es parte de todo esto que nosotros llevamos adelante con entidades e instituciones atendiendo su demanda, pero también nosotros nutriéndonos de sus situaciones, de sus problemas, de sus visiones, para poder trabajar, acompañar y solucionar sobre todo los inconvenientes que existan. Yo valoro siempre porque el trabajo de los escribanos como pilar fundamental, si bien interviene en distintas áreas del instituto para que esto sea posible, pero en cierta medida quien le dan el certificado final son escribanos del área notarial, los títulos. Y en ese marco ya llevamos superando en lo que va de mi gestión 15.000 títulos entregados, que es un número importante, pero que sabemos que aún faltan más, que estamos trabajando en ese sentido y que siempre requerimos también del registro de la propiedad, la colaboración para poder justamente cumplir con esas metas que tenemos desde el instituto y poder entregar algo tan importante para una familia como es su título de propiedad que verdaderamente le da la tranquilidad definitiva al inmueble que tienen, en este caso con la vivienda construida por el instituto de vivienda.